El próximo lunes, y así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al Ministro Lizalde, a la Contralora y a los Presidentes de las Cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías. Además, he decidido, tal como lo hicimos en materia de crecimiento y empleo con el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, que está además funcionando en las regiones, he decidido instituir un Gabinete Especial de Seguridad. Ayer, llegando de mi gira a Chiloé, tuvimos una reunión con la Ministra del Interior, con el Subsecretario del Interior, con la Delegada de la Región Metropolitana, con el Subsecretario de Prevención del Delito, con el Subsecretario de Fuerzas Armadas, y en donde vamos a incluir además al Subsecretario de Justicia, a la Subsecretaria de Hacienda, para poder tener una visión integral que esté funcionando todas las semanas respecto a los problemas y desafíos de seguridad que tenemos en el país. ¡Gracias!